528 muertos este es el volumen estas son la cantidad de familias que el año pasado perdieron a uno de sus miembros uno o más de uno este es el volumen de gente que la mayoría eran menores de 40 años se nos fue creo que debemos hacer algo contundente pero esto lo podemos revertir esto no puede seguir así el pedido que desde la fundación Gonzalo Rodríguez la sociedad civil y todos los involucrados en la seguridad vial que venimos a hacerle a las autoridades es una política de estado una política de estado que sea sostenible en el tiempo que sea transversal a todos los ministerios que involucre a las intendencias lo que le pedimos también a los precandidatos es que integren este tema en sus planes de gobierno les pedimos un compromiso porque esto lo podemos evitar esto lo podemos cambiar si entre todos ponemos un esfuerzo desde la sociedad civil no nos resistimos al cambio podemos bajar notablemente estas cifras que nos tabletamos los